Hola a todos, bienvenidos un día más a fotografía en 35 milímetros. ¡Arrancamos! Bueno, el otro día os expliqué los conceptos de tiempo de exposición, apertura de diafragma e ISO. Un poco una nube de conceptos y tal. Si no visteis el vídeo que abajo os dejo el vídeo del otro día, que le echéis un vistazo y luego si queréis volvéis. Esos tres cosas que os expliqué el otro día para qué sirve. Sirven un poco para exponer bien la foto. ¿Qué es la exposición de una foto? La exposición de una foto es lo que nos va a decir si la foto está bien o no está bien, técnicamente hablando. La exposición es una mezcla entre el tiempo, la apertura y el ISO de la foto. Una foto puede estar bien expuesta con distintos tipos de tiempo de exposición, la apertura de diafragma y valores de ISO. Antes que nada probad a coger vuestra cámara y en el diario que tenéis aquí arriba, la revésita que tenéis aquí arriba, ponedla en manual, no tengáis miedo. Luego os explico los distintos modos que hay en las cámaras y la forma de manejarlos y sobre todo los métodos de medición. Ahora os explico poco a poco. Lo ponemos en manual. Una vez que lo tengamos en manual ya podemos manejar esos tres conceptos. El tiempo, la apertura, la ISO y sobre todo cuando encendáis la cámara. Abajo tenéis una especie de regla con unos valores. El medio es el cero. Tenéis el menos uno, menos dos, el uno y el dos. Depende de la cámara está al revés. Depende si es Nikon o Canon. Esa regla es el exposición. Esa regla es el exposición. Esa regla es el exposición de la cámara. Esa es la herramienta que tiene la forma que tiene la cámara de decirnos si una fotografía está bien expuesta o no está bien expuesta. Si veis que la flechita que está arriba de la regla se va hacia la izquierda o hacia la derecha. Depende de Nikon o Canon. Si se va a la parte negativa de la regla es que esa foto va a estar subexpuesta. Lo que conocemos normalmente es como esta oscura. Si se va a la otra parte, si se va a la parte positiva, la foto va a quedar sobreexpuesta. Lo que decimos normalmente es que está quemada. Demasiado brillante, demasiada luz. Si está en el medio es que estáis bien. Entonces a la hora de tomar una fotografía la luz está ahí. No podemos cambiarla, no podemos modificarla. Si miráis ahora mismo por vuestra ventana, la luz está ahí. Durante cinco minutos va a ser la misma luz, va a ser el mismo tipo, la misma cantidad. Solamente tenemos que saber captarla. Entonces es la ISO, que es la cantidad de luz que va a ser capaz de captar el sensor. Yo normalmente, la mayoría de las veces la suelo dejar fija. Valor menos, me olvido. Si es un día a pleno sol, si es interiores, como decía el otro día. Fijáis un valor, lo dejas ahí. Y jugáis con los otros dos valores. El tiempo y la apertura. Una foto, ahora mismo os vais a la calle y podéis hacer una foto. Una foto puede estar bien, ¿vale? Medimos, buscamos los valores de apertura, de tiempo. Y si una foto, por ejemplo, está bien a apertura 4, ¿vale? Y de tiempo un doscientos avos, por ejemplo. Tomamos la foto, ¿vale? Usamos nuestro exposímetro. Está cero, está bien, bien expuesta, está correcta. Hacemos, miramos, sale bien, ¿vale? Podemos cerrar el diafragma dos pasos, por ejemplo, ¿vale? Pasamos la escala, 5,6, como decía el otro día. Llegamos hasta 8, ¿vale? Hemos saltado dos pasos. De 4, 5,6. De 5,6 a 8. Para que siga correctamente bien expuesta, tenemos que pasar los mismos pasos en la escala de tiempo. Cogemos la escala de tiempo, pasamos de un doscientos avos de segundo, pasamos un paso, sería 100, que es la mitad. Un cincuenta avos, dos pasos. Y la foto estaría igualmente expuesta. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la forma de captar la luz, ¿vale? En una hemos usado mucha apertura, en la otra hemos usado poca apertura. En la primera hemos usado un tiempo corto de exposición, en la otra tenemos un tiempo largo de exposición. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Lo que os comentaba el otro día. En una no vamos a tener profundidad de campo, ¿vale? Hemos hecho una apertura 4, tenemos el fondo muy desenfocado. Pero hemos congelado el movimiento, hemos hecho un cincuenta avos que más o menos congelamos el movimiento. En la otra, ¿qué hemos hecho? Hemos ganado profundidad de campo, tenemos la foto hecha en una apertura de 8, pero en el tiempo hemos hecho un cincuenta avos de segundo. Ahí no hemos congelado todo el movimiento y nos va a salir como una sensación de movimiento en la foto, ¿vale? Va a salir como el movimiento captado, ¿vale? Podemos variar esa escala de tiempo con dos, tres pasos de exposición más y lo mismo tendríamos que compensar con el tiempo de exposición y la foto seguiría igualmente expuesta, seguiría correctamente expuesta. Podemos darle un tercio de paso para buscar un poquito que la foto quede sobre expuesta, un poquito sobre expuesta, depende del toque que queramos darle. Pero básicamente lo que quiero que entendáis es que podemos usar esa herramienta que hay en el exposímetro para hacer la foto que nosotros queramos, no la foto que quiera la cámara. Ya sabes, ya con lo que os expliqué el otro día y con el exposímetro de hoy, podéis hacer la foto que vosotros queráis. Podéis salir a la calle, podéis captar el movimiento de los coches usando un tiempo muy largo de exposición. Podemos, no lo sé, coger un paisaje cerrando mucho el diafragma. Usamos trípode, el tiempo nos va a dar igual, podéis hacer lo que queráis. Muy bien, ahora que sabemos que el exposímetro es la herramienta que tenemos en todas nuestras cámaras para conseguir una foto expuesta, tenemos que aprender un poco a cómo usarla. Las cámaras tienen un menú que es el menú de medición. En Canon es como una especie de pantalla con algo en medio, en Nikon es parecido. Y principalmente, hay cámaras mejores y cámaras peores, pero principalmente tenemos tres modos de medición. Tenemos medición evaluativa, tenemos la parcial y la puntual. En la evaluativa, si seleccionamos el botón, desde aquí no se va a ver, pero normalmente es el botón que se representa con una pantalla con unos puntitos. O si tenéis la información en pantalla se representa con lo que he dicho antes, la pantalla con un punto en el centro. Si escogemos la evaluativa, la cámara nos va a medir la luz en promedio de toda la escena, de todo lo que estamos viendo por el visor. Si vais a hacer un paisaje, si vais a hacer fotografía deportiva, si vais a hacer cualquier tipo de cosa en la que nos dé igual en general la luz que haya, mientras nos mida bien la luz que hay en toda la escena, podemos coger esta. Si vais a coger solamente la parcial, os va a medir una parte de la escena, ¿vale? Os va a medir la parte central, más o menos, dependiendo de la cámara, pero más o menos la área central de la escena, de ahí va a medir la luz. Si estáis midiendo un objeto y os da igual la luz que hay en el fondo, si estáis midiendo un sujeto que os da igual el resto de la luz, podéis usar esa. Y la última es la puntual, que normalmente se usa para retrato o para cosas muy puntuales, donde la luz de la escena me da igual, mientras que el objeto que estoy midiendo quede bien expuesto. Es el más complicado de usar porque estáis midiendo solamente la luz de un punto. Entonces, si usas normalmente para retrato, donde controlas ya mucho la luz, que hay ambiente, sabes ya o estás usando flashes, cosas así. En función de que usemos, el exposímetro nos va a dar una medición de lo que estemos midiendo. Si estamos midiendo la escena entera con la valuativa, pues nos va a dar la luz de la escena. Si el otro modo, el promedio, el poder puntual, depende de cómo lo usemos. Con esto, que os he explicado con el exposímetro, cómo podemos controlarlo, con los métodos de medición de la cámara. Podemos jugar un poco también con los diales, con los programas que tenemos en las cámaras. Esto lo está en todas las cámaras digitales de hoy en día. El manual es el que os he dicho antes. Ahí controlamos todos los valores. Controlamos el ISO, controlamos el tiempo de exposición, controlamos la apertura. Y nosotros tenemos que ir variando esos dos, tres valores. Ya os he dicho que yo la ISO. Normalmente la dejo fija. Contamos esos dos, tres valores a nuestro antojo. Y medimos bien la escena y conseguimos que la foto quede bien expuesta. Después tenemos el modo AV. En Canon se llama AV, Nikon. Hay unos recuerdos como se llama, pero creo que también lleva una A. Ese controla... Nosotros controlamos la apertura. Nosotros le fijamos un valor de la apertura que es ir a ISO. Normalmente la ISO, ya os digo, la dejo fija. Cogemos un valor de apertura, lo dejamos fijo y la cámara se va a encargar de calcular el tiempo. Eso es una escena que es lo que nos importa en una foto. Lo que nos importa es la profesional de campo. Cogemos un valor, lo dejamos fijo y que ya se encargue de calcular el tiempo. El otro, que es el TV, en Nikon, no recuerdo, es el contrario. Controlaramos el tiempo de exposición. Controlaramos el ISO. Ese es el caso contrario. Lo que queremos es controlar el tiempo de exposición. Cuando estamos haciendo una foto deportiva, queremos coger un movimiento. Y fijamos el valor del tiempo, la exposición que nosotros queremos. Y la cámara sola se encarga de calcular la apertura. ¿Vale? Hay quien dice que estos modos no son, los más puristas dicen que no son modos de fotógrafos, que es un poco abusar de la tecnología. Los más puristas dicen que no, que no les vale porque es como tirar automáticos. Vale, estos modos son semi-automáticos. Al final lo que estás haciendo es cederle un poco a la cámara el control de la foto. Para un momento determinado te pueden ir bien. Cuando no tienes tiempo para calcular o la escena cambia rápidamente. Fotografía deportiva o, no lo sé, cualquier barrido. Podemos usar estos modos. No hay nada malo. Simplemente sepamos lo que estamos haciendo. Os digo que normalmente yo os animo a coger la cámara, dejarla manual y iros a la calle. Hoy, mañana, dentro de dos días, cuando queráis, coger la cámara y iros a la calle. Y probad. Probad esto que os he dicho. Probad distintos valores, el exposímetro, los puntos de medición, jugar con los tiempos. Y ir jugando, ir jugando y probando. Salir a la calle, probad y que os entre el gusanillo. Que a fin de cuentas lo que va esta cámara. ¿Vale? Esto va a ser todo por hoy. La semana que viene, ya que tenéis un poquito de conceptos de que hace la cámara según que la hagamos. Os voy a hacer un recorrido por las focales que hay. ¿Vale? Dependiendo del tipo de foto que vayáis a hacer. Si os vais de viaje, si os vais a hacer un paisaje, si os vais a acoger a vuestro niño jugando un partido de fútbol. Lo que sea. ¿Vale? Como siempre, sí. Si tienes alguna pregunta, duda, algo de lo que hemos hablado en este vídeo, en el anterior o cualquiera. Podéis dejarme un comentario aquí. Podéis buscarme en fanpage de Facebook, Instagram, en Twitter. Podéis mandarme un correo electrónico a la dirección. ¿Vale? Un comentario y lo responderé o lo responderé en un vídeo. Y un poco más, un poco más. Espero que os sirva de algo, que os despierte el gusanillo. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.